No es tan sencillo como parece. Intentarán detenerte en todo el futuro. Pero tienes que seguir adelante. Pase lo que pase. Nos han destructado. Han fracturado nuestra sombra. Rápido, Sam. Ya sabes lo que hay en juego. La única manera de salvarla... ...está en mis manos. Me llamo Sam Portareches. Mi trabajo es volver a...